Hola, la sesión de hoy la vamos a realizar de pie y vamos a utilizar una pica que puede ser el palo de una escoba. Muy bien, vamos a comenzar primero, terminando nuestro cuerpo, comenzando nuestros agorados. Comenzamos separando los pies en el ancho de los isquiones, ya sabemos el ancho de la distancia entre el pie y el otro, el puño de la mano. Llevamos el peso sobre los dedos y llevamos tobillo encima de pie, rodilla encima de tobillos, la costilla de las rodillas, untemos el abdomen, cierro costilla, estrecho cintura, los rodeo con mis manos, la cintura la pongo chiquitita y un esquione, se me agrupa los glúteos, tiro el saco hacia abajo, rodilla al techo, cierro costilla abajo, escápulas y peso sobre los dedos. Coloco las manos en las costillitas y vamos a comenzar a conectar, a respirar. Eso es. Inhalo por la nariz y exhalamos por la boca. Llevamos una respiración intercostal. Cuando inhalo, lleno de aire en mis pulmones y a través de mis manos tengo que notar cómo mis costillas se abren y se desplazan hacia detrás. Y al exhalar, bajo, estoy dando las piernas costillas, las bajo, presiona el celo cólico como si estuviera aguantando las rimas. Eso es. Bien. Vamos a ir concentrándonos y tomando conciencia de nuestro cuerpo. Una respiración más. Muy bien. Soltamos, relajamos. Eso es. Encontrando. Bien. Relajamos hombros, hacia atrás, círculos. Dos, tres, cuatro y hacia delante. Uno, dos, tres, cuatro. Suelta y uno. Eso es. Dos. Círculos grandes. Tres y cuatro. Y sueltamos. Suelta y sacude. Muy bien. Bien. Vamos a seguir ahí y vamos a llevar la abejita hacia el hombro. Cuidado que no se ve bien el hombro contrario. Estirando toda esta parte. Eso es. Cambio de lado. Muy bien. Regresamos ahora adelante. Puedo con el ombliguito. y abajo. Cuidado de los brazos. Cuelgo. Tenga la tensión. Regresamos. Y ahora, podemos hacer lo mismo, pero nos aflojamos. Cojo aire. Cuidado de las rodillas, Hacia el otro lado, cojo aire y subo salando, y hacia delante, cojo aire muy bajando, redondito Vamos a conectar, vamos a cerrar los ojos, vamos a llevar el peso hacia delante y hacia detrás, sin levantar los deditos de los pies, del suelo y los talones. Comenzamos, y en bloqueo hacia delante y hacia detrás, respiramos cada uno su ritmo, ahí va, regresamos derecha e izquierda, y hacemos circula hacia un lado, coja aire y suelta, eso es. Cambio el sentido hacia el otro lado, adelante, atrás, adelante. No más, eso es, ponlo más el centro y ya tenemos el peso sobre los deditos. Muy bien, ahora vamos a coger la pica al lado de la escoba, al ancho de los hombros, vamos a cogerlo a modo de pinza con los deditos activados. Vamos a colocarlo por cierto, para que lo veáis mejor, junto a los hombros, peso sobre los dedos, cojo aire, y llevo hacia arriba, cuidado con la espalda, y llevo hacia arriba, y llevo hacia la espalda, exhalo el peso, lo tenemos, pues comenzamos, cojo aire, y exhalo uno. Cuidado con cerrar la espalda. Inhalo, y exhalo dos. Ombliguito, tres, eso es. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Cuidado con los hombros. Cuidado con los hombros. Y ocho. Ahora me traigo la pica hacia mí. Coloco con el aire. Exhalo y alargo. Me coloco. Inhalo, eso es. Y exhalo dos. Y tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Tiro de la columna el techo, empujo el suelo con los pies. Siete. Una más. Ocho. Muy bien. Revisamos. Relajamos hombros. Eso es. Y ahora me la paso. La pica por detrás. Le doy la vuelta a la mano. Abro al ancho, al largo de nuestros brazos. Y ahora cojo aire. Cuidado con doblar. Alargamos. Cuidado con doblarnos. Sin modificar el resto. Solamente pica. Inhalo y exhalo uno. Cambio de lado. Inhalo y exhalo dos. Eso es. Inhalo. Inhalo. Tres. In. Cuatro. Ahora. Cambio. La respiración. Inhalo por la izquierda y exhalo por la derecha uno. Inhalo. Inhalo. Inhalo dos. In. Tres. Inhalo. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Eso es. Regresamos. Muy bien. Pues vuelvo a cerrar al ancho de la escalera. Vamos a darle la puerta otra vez a las manitas. Lo marco de perfil. Voy a separar la pica del glúteo. Sin que se vaya el cuerpo hacia delante. Inhalo. Y cojo aire. Tira hacia arriba. Con la coronilla. Exhalo uno. Inhalo. Sin abrimos de costillas. Dos. Eso es. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y una más. Ocho. Muy bien. Relajamos porque seguimos ahí. Le damos la puerta a las manos. Separen un poquito más. A lo largo que no nos venga bien. Porque ahora vamos a alargar la espalda. Vamos a hacer una mesa. Un ángulo de 90 grados. Cojo aire. Llevando el peso hacia los dedos. Cuidado con el ombliguito con su suerte. Entonces voy recogiendo pelvis. Lo tenemos. Cuidado con llevarnos el peso hacia detrás. Hacia los dedos. Cojo aire. Eso es. Esto es. Regreso uno. Inhalo. Vamos a hacer un poquito de presión. Con la palma de las manos. Hacia abajo. Dos. Inhalo. Cuidado con los pies. Exhalo. Tres. Porque se marquea la espalda. Cuatro. Súper importante. Donde miramos. Porque a donde miramos va dirigido nuestro cuerpo. Tres. Cinco. A largo. A largo. A largo. A largo. A largo. A largo. Proyecto. Eso es. Seis. Dos más. Siete. Y una más. Ocho. Muy bien. Regresamos. Vamos. Eso es. Y ahora vamos a trabajar con la pierna de pie. Bien. Ahora vuelvo a colocarlo perfecto. Vamos a separar las piernas. Vamos a alargar los brazos. Y vamos a alargar por mucho antes la espalda. Sin irnos hacia detrás. Ahora tan solo. Las manos están a la altura más o menos de los hombros. O un poco más arriba. Como vengan. Como estéis conmigo. Podemos enmarcar la cabeza entre los brazos. Entonces cojo aire. Redondeo. Exhalo. Un. Y toma el D. Y esa dos. Y eso es. Y eso es. Cinco. Y eso es. Y eso es. Seis. Siete. Y ocho. Y me quedo. Abas tan solo. Presión de la rodilla. Arregla la espalda. Inhalo. Inhalo. Es el regreso. Un y el arco más. Siento. Las piernas. Estiramiento. De las piernas bonitas. Inhalo. Y ensalo dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esto lo podemos hacer también con una silla. Siete. En la espalda de una silla. En la espalda de una silla. Y ocho. Y subimos. Muy bien. Respiramos. Vuelvemos al frente. Vamos a hacer un poquito de abdominales. Vuelvo a coger la barra. Agancho los hombros. Siempre pierna derecha. Cojo aire. Y al exhalar subo rodillas y redondeo el cuerpo. Cojo. Exhalo. Lo tenemos. Marco de perfil. Ocho por la derecha y ocho por la izquierda. Cojo aire. Y es. Cambio el peso y exhalo uno. Regreso. Dos. Ese. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ese. Seis. Siete. Y ocho. Ahora vamos a ir en el oblicuo. Llevo rodilla derecha. Hombre izquierdo. Y giro la cintura. Ocho por la derecha. Y ocho por la izquierda. Cojo aire. Y exhalo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Tres. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Bajamos. Y vamos a comenzar a trabajar debajo del pie y pierna. Y vamos a ir. Tratamos. Aquí también trabajamos el equilibrio. Unimos. Unimos los dos bien. Peso en los deditos. Cierra costillas. Subo talón derecho. Subo izquierdo. Mantengo los dos. Bajo el derecho. Y dejo la izquierda. Arriba. Y vamos a alternar. Lo tenemos. Y cojo aire. Y exhalo. Dos. Cuidado con dejarnos caer en la cadera contraria. Agrupando el culete. Y sosteniendo. Reteniendo la bajada. Y arriba. Alternando. Dos. Eso es. Tres. Cuello largo. Hombro lejos de la oreja. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora vamos con los dos. Vamos a hacer una fricción. Cojo aire. Y exhalo uno. Inhalo. Lo marco de perfil. Cojo aire. Uno. Empujo. Y adelante. Comenzamos. Y cojo aire. Y exhalo uno. Y dos. Y dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho si quiero me quedo. Si quiero suelto. Y quedo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Seguimos un poquito. Vale. Vamos a hacer. Lo marco de perfil. Media. Punta. Media. Regresa. En cuatro. Cuando ya hemos hecho cuatro. Flex. Punta. En cuatro. Cuando ya hemos hecho cuatro. Desde abajo. Tiro de la planta del pie. Y subo a uno. En cuatro. Y vamos todo después con la izquierda. Comenzamos. Alargando bien los deditos. Media. Punta. Media. Y arrastro uno. Eso es. Hombros. Puedo hacerlo también con la mano en cruz. Los voy a hacer en cruz. Tres. Y tengo el nivel. Y una más. Cuatro y me quedo. Y ahora. Flex. Punta. Dos. Eso es. Tres. Cuatro y me quedo. Y uno. Eso es. Inhalo subiendo. Tres. Cuatro. Y ahora recojo. Coordino. Y regreso. Cambio de la letra. Recoge. Cierra. Y o aquí. Vean. También esto lo puedes hacer apoyado con las dos manos en la pared. Inhalo. Inhalo. Eso es. Saludo. Y me la traigo. Presiono. Media. Punta. Media. Regreso. Punta. Eso es. Tres. Cuatro y me quedo. Ahora. Ahora. Punta. Flex. La intención de subir. Dos. Flex. Tres. Cuatro y me quedo. Y uno. Tirando. Ah. Narglando. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Regreso. Y coloco. Bien. Seguimos. Flexionando. Rodilla. Flexiona la rodilla con la intención de subir. No de bajar. No. Es de bajar. Es de subir. Deditos. Rodilla encima de deditos. Sin que se pase mucho por delante la rodilla de los pies. Eso es. Y después lo vamos a tomar en ocho. Y después lo vamos a trabajar con rotación externa de las piernas. ¿Vale? Giro. Roto. Y como si tuviéramos una cremallera. Que cerramos. Y ahora pues la flexión la es hacia fuera. Primero en paralelo. Después. Con rotación externa de las piernas. Y. Cojo aire. Y exhalo uno. Eso es. Inhalo. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Tres. 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 Y. Uno. Cuidado que no sé. Me vaya la pérdica de detrás. Hace bajo. Apretando bien el culete. Tres. Cuatro. No se levantan talones. Empujo el suelo. Cinco. 6, 7, y 8, muy bien, vuelvo al paralelo, muy bien, pues ahora vuelvo a las piernas, voy combinando, vuelvo al cruz o con las dos manos, cada uno a su nivel, alargo, flex y cojo aire, subo, 1, alargando, no subiendo, alargando y creando el escalón, 2, eso, 3, atención porque después en 8, 4, vamos a ir desde detrás, 5, 6, alargo, 7, 8, muy bien, hacia detrás, crezco más, 1, en punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedo, y regreso. Vamos a la izquierda, flex y arriba 1, eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y regreso atrás, en punta, alargando, 2, 3, 4, vamos a intentar balancearnos, 5, 6, 7, 8, me quedo, y regreso, muy bien, pues volvemos, separamos las piernas, al ancho, y ahora sí vamos a empezar, y abajo, tenemos en 8, y después, atracción entrena de las piernas, sin sacar cadera, pues comenzamos, y cojo aire y exhalo 1, eso es, 2, 3, aprovechamos que tenemos el punto de apoyo para bajar aún más, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora cuando subo, subo tal vez, y me quedo 1, 2, si puedo quitar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora cuando subo, subo tal vez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, pues, nosotros hacemos las piernas, me abrujo, cierro, y hacia fuera, 1, aprieto, 2, eso es, 3, 4, 5, 6, y ahora como antes, al que hace 8, subo tal vez, 7, 8, y empujo, y subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y regreso, muy bien, pues vamos a terminar, estirando un poquito, soltamos ya, y cojo aire, me engaño muy profundo, coge tus manos, la mano derecha, y tiro hacia la izquierda, regreso por el otro lado, alargo, 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 eso es, y por detrás, y por detrás, abre, miro un poquito, hacia arriba, regreso, flexión dorsal, y aquí suelta, y aquí suelta los brazos, suelta el cuello, muy bien, y trago las rodillas, y suelta de esa alma el bambito, acudando, que no haya tensión, que no haya, eso ahí, y ponemos ombra, 2, 3, 4, cojo aire, suelta, suelta el brazo, Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y ahora vamos ahí. Uno por delante, otro por detrás, sueltando los brazos. Eso es. Y para terminar, cojo aire, carga tu energía siempre positiva. Suelto. Y una vez más, une tus manos. Estira un poquito más. Regreso. Y vamos dando gracias por este día, por esta clase. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí.